¡Suscríbete al canal! Me holden a todos, no me digan No me digan que tengo el camino Yo como yo soy, yo soy el hombre Yo como el hombre Yo soy el hombre Yo soy el hombre que me digan ¡Bajo lo mucho que soy el hombre! No me digan que tengo el camino No me digan que cada vida Tanto me ha dicho que me紀 No me digan que lo que me digan Día de todo el mundo Me enseñó un sideriente Te vas a ir a hacer como eres el actor Aquí tienes que hacer un buen trabajo Hay un parecido no hay gente Olvas bien las gracias Te vamos a hacer todo en la cara Bien, bien, bien No te vas a сказать F pool my head Yo lo hago que yo me puse Y me puse mi ciente Rasa 100% de la vida Tu puedes bailar con tu Te vas a decir que no te vas a Te vas a hacer en el agua Te Dios... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!